Mi caracola Y un pasacito feo y gordito se la quiso tragar Mas un valiente y buen caballito la pudo rescatar ¡Ay qué susto tuve yo cuando mi caracola fue a jugar sola y se perdió! ¡Ay qué susto tuve yo cuando mi caracola fue a jugar sola y se perdió! Pero un amigo la rescató Mi caracola va despacito ya sin miedo a jugar Porque un precioso y fiel caballito me acompaña a nadar Y entre las algas hacen clavitos de hormiga y de sal Y los graciosos caracolitos me la quieren quitar ¡Ay qué susto tuve yo cuando mi caracola fue a jugar sola y se perdió! ¡Ay qué susto tuve yo cuando mi caracola fue a jugar sola y se perdió! Pero un amigo la rescató 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 La rescató